¡Hola! Bienvenidos a otro video de Halloween Este va a ser el último video de Halloween En cuanto a maquillaje tenemos uno más de postres Súper sencillo para si se te acaban las ideas necesitas ir a super tal, buscarlo y listo El video de hoy va a ser la novia de Chucky, Tiffany Valentine Se preguntarán por qué, porque ya que hicimos a Chucky La versión de este año, del 2019, pues vamos a hacer la novia de Chucky Aunque creo que en esta película de Child Play no apareció la novia Pero bueno, nosotros lo vamos a recrear por si necesitan un maquillaje para ir en pareja Su pareja hace Chucky y ustedes hacen novia de Chucky o como les guste mejor Todo depende de sus gustos Ahora bien, vamos a empezar con el video Porque saben que este video empieza con la cara lavada Porque hay que transformar este lindo rostro Y bueno, ahora queda prepararnos la piel y empezar con el video Comenzamos preparando el rostro como siempre Esto es para que nos dure muchísimo más tiempo el maquillaje Sobre todo en estos maquillajes que vamos a sudar y hacer bailar, etc, etc O que vamos a estar una cantidad de tiempo con él Igual que el maquillaje que llevamos a la oficina Es esencial que ya usemos primer Ahora vamos a tapar las cejas Porque ella tiene una ceja tipo espermatozoide o super delgadita Y la voy a hacer con pega de barra no tóxica Yo la uso con espátula prima porque me estoy quedando sin ella Y porque puedo dosificar la cantidad que quiero Y no estar echando una capa esperando que seque Sino que lo aplico y puedo ir trabajando el rostro Esperando que seque las cejas, ¿ok? Después que terminamos el proceso de cejas Vamos a pasar a la base La base la vamos a hacer como la base que nos haríamos normalmente a día a día Pero que sea cubrienta Porque no olvidemos que estamos haciendo Tiffany Que es una muñeca Por lo tanto no tiene casi imperfecciones Y eso es lo que estoy haciendo aquí Aplico la base que va de acuerdo a mi tono de piel Con una cobertura de media a alta Para no tener imperfecciones Y lo que hago es difuminarla con la base Para que me dé una jugosidad Que después nos va a servir para sellarlo ¿Ok? Así que aquí estos pasos básicamente fáciles Porque es un maquillaje normal Una vez que terminemos con la base Empezamos con el corrector Como en este día no había dormido mucho Nada más que cuatro horas Voy a usar dos correctores Uno para que me cubra Que los dos ya Los dos correctores son bastante cubrientes Pero yo no me gusta ver como residuos de ojeras Por lo tanto estoy usando este Que es el de L'Oreal Que es para cubrir Y el de Nablack Si no me equivoco Para iluminar y tapar las zonas Que no necesitan tanta cobertura Pero necesitan una cobertura Una vez que tengamos ya todo difuminado Todo bastante bien repartido Que se vea que es un maquillaje natural Pues pasamos a ver si las cejas están secas Si no continuamos con el maquillaje Y eso es lo que hicimos con el polvo Que vamos a sellarnos para matificar Sobre todo porque la muñeca de ella no es una muñeca Es como una muñeca de cerámica Pero no tiene tanto brillo No es de plástico Entonces por eso lo estamos haciendo así Pasamos al corrector Al bronzer que lo estoy aplicando Como lo aplicaría normalmente Como en forma de tres Enfatizando las mejillas Y la sien Ok Una vez que tengamos eso Paso al rubor Que lo voy a centrar en la parte central del rostro Porque es una muñeca Y sabemos que las muñecas tienen bastante rubor Se caracterizan por eso Ahora hago el baking Para que el corrector El bronzerador se vea más cortante Que eventualmente vamos a arreglar eso Porque vamos a hacer un tipo de mejilla Característico de Tiffany Valentine Bueno aquí esparcimos todo Porque yo con el baking no voy muy bien Compruebo que siguen secándose las cejas Y paso a el maquillaje de ojos Que como ven estoy usando este marrón Para la zona de transición Acuérdense que tienen que subirlos un poco más Y es por eso que empiezo a tapar las cejas Porque necesito aumentar Como las cejas que vamos a crear Va a estar más arriba Pues necesitamos taparlo Y en esto vamos a hacerlo con corrector Primero tapo con una capa Y después con otra Y aún así creo que debí usar más Más corrector Porque quedaron como Se veía todavía risasia Pero bueno Eso van a ir aprendiendo Y lo difumino Yo lo difumino con una esponja Y vuelvo a echar polvo Y empiezo otra vez Con el maquillaje de ojos Entonces como ven Cuando ya tengo Tapadas las cejas Lo que voy a hacer Es como el marco Donde quiero que vayan Los siguientes tonos Con el tono de transición Y lo que hago Es subirlo Ya que mis cejas Van a estar más arriba De la normal Y subo como que Mi cuenca O sea Es la línea de la cuenca La subo Pero porque tienen que diseñar El ojo De acuerdo a lo que van a hacer Eso es lo que estamos haciendo Esta parte De rellenar el ojo Que vamos a usar Este tono nada más Que es un rojo Como un vino tinto Oscuro Lo vamos a usar En todo el párpado móvil Quise ir lento Porque a mi los ahumados Se me dificultan Es decir Que a veces hago Siento que los hago Como sucios Entonces por eso Quise ir Como que primero Rellenando una esquina interna Otra esquina externa Y después Completándolo Y difuminándolo Arriba Para que me quedara Como que en el sitio Que quería Y enmarcado Una vez que tengamos eso Pasamos al tono negro Porque no olvidemos Que Tiffany Valentine Tiene un ahumado Oscuro Pero yo no quise Trabajar directamente Con el negro Porque a mi el negro Considero que es un color Que mancha En vez de ayudar ¿Ok? Esa es mi percepción Entonces lo que estoy aquí Es aplicando producto Igual que hicimos Con el vino tinto Y de lo que sobra Del pincel Lo vamos a ir difuminando Si vemos que Va quedando bien Y queremos oscurecer Es lo que estoy haciendo O sea Hago los dos ojos Y los dos ojos No me convencen Siento que Necesito más oscuridad Vuelvo a agarrar El producto Y oscurezco Y eso es lo que estoy Haciendo ahorita Este es uno De los ahumados Que me ha quedado Y es porque He tenido paciencia Y fue lo que Sabes Como que Fui como un proceso Previamente Para hacer el ahumado Como ven Ahí necesito Que suba más Y es lo que hago Como estoy tapando Lo oscuro Eventualmente Voy a usar más color Ahora Voy a pasar A la parte De abajo Del rostro Que vamos a usar Los mismos tres colores Que usamos arriba Este como va Para que se integre La difuminación Después El vino tinto Y por último Un lápiz negro Que nos va a ayudar A enmarcar Y delinear El ojo En la línea del agua Parte del párpado Módulo inferior Y la línea del agua Del párpado Superior Como van a ir Habiendo A continuación Una vez que Tengamos El delineado Hecho Lo que voy a Agarrar La sombra Negra Para sellar Y que no se mueva Tanto Porque esto es Un lápiz cajal Y puede tender A moverse un poco Pero bueno Eso es lo que Estamos haciendo Con la sombra Una vez que Terminemos Con esto Pasamos A La máscara de pestañas Que yo no sé Porque parezco Aquí al exorcista Y es cuando hago Más muecas Y cosas en el rostro Una vez que Tengamos La máscara de pestañas Esa Pasamos a las Pestañas postizas Que como ven Estoy usando La pega de Essence Y estas pestañas Son de Lour Son las que Las tengo aquí Porque las he usado Varias veces Ya Una vez que La aplicamos Pasamos a hacer La famosa Cerja Espermatozoide Que tenían En los años 90 Entonces Que fue cuando Salió la película Particularmente Entonces lo que hago Es Esa curvatura Primero lo hago Con este Delineador líquido Y después Paso al Aqua Color Para rellenar Porque las tiene Un poco más Gruesitas De la que Los hice aquí ¿Por qué cambio De eso? Porque este me estaba Dificultando a la hora De maquillar La zona En donde están Mis pelos Realmente De mi ceja Entonces pasé Con el Aqua Color Que es más fácil Y ya he trabajado Anteriormente Que es la que Están viendo A continuación Vamos Engrosando Las cejas Pero Tampoco tanto O sea Como que la mantenemos Solo lo queremos Un pelín más grueso Como un centímetro O dos centímetros Nada más De grueso Al principio Lo hacemos Un poquito Redondito Porque así Es las cejas Que tiene nuestra Tiffany Valentine En la muñeca Esperemos que capaz Para la nueva Se la cambien Ahora Empezamos A El contorno De nariz De cachetes Etcétera De arrugas De hoyuelos De arco De cupido Entonces aquí Se los voy mostrando Lo que fui haciendo Porque también No tenía muy claro Lo que estaba haciendo Sino que empecé A ver La foto de Tiffany Y empecé A agregar El claro oscuro Que estoy haciendo Ahorita Preguntarán ¿Por qué se los dejo Mayormente en estos maquillajes Les suelo dejar Muy bien Lo que hago En los dos ojos En los dos lados Y es porque a mí Yo soy mucho más visual Y me gusta ver Qué es lo que están haciendo En este momento Y no que me salten Porque es un tema Que me gusta Y necesito ver Como que más Lo que están haciendo Entonces una vez Que tengamos ya El sombrado listo Paso a los labios Que va a ser El penúltimo paso Aquí estoy usando El tono negro De Rimmel Y lo voy a hacer Para Primero lo quise hacer Como un degradado Después no me gustó Quería más oscuro Entonces una vez Que apliqué El vino tinto Apliqué por encima El negro Y quedó así como Un negro A vino tentado Podríamos decir Estoy inventando la palabra Pero eso fue Lo que hice Y los labios Le saqué ahí Un piquito Hacia los laterales Para esa sonrisa Como que maléfica Que tiene Tiffany Valentine En su En su rostro Como ya han podido observar Empezamos con El tatuaje Que ella tiene Que es un corazón Con un Cuchillo clavado Y lo que sí Que no grabé bien Lo de los labios Porque no estaba viendo Que estaba grabando Y lo tapé con el espejo Pero bueno Aquí pueden ver el resultado Y ya más o menos Le expliqué Que fue lo que hice Aquí lo que van a hacer Agarrar el Aquacolor Hacer un corazón Lo mejor que puedan Y la espada Que es lo que están Viendo que estoy haciendo ahorita Lo rellenamos el corazón De negro Procurando no tocar Con el rojo El negro Porque esto es Aquacolor Entonces se activa Con el agua La pintura Y como no me quedó El rojo que quise Busqué la sombra De Jeffree Star Y lo puse por encima Eso fue básicamente Lo que hice Ah y la espada Lo puse con blanco y negro Que no se ve en el pero Para hacer el visto Y bueno Ahora que hayamos terminado Todo esto Todo el maquillaje Lo que queda es Poner los accesorios Que vamos a ver a continuación Que es una chaqueta Peluca Y un cuchillo adicional Y es lo que están viendo Ahora en pantalla Y espero que les haya gustado Este maquillaje Un saludo guy New saludo Ella Sanよ elo No E Dedinate Un saludo Un saludo Desde el Y Esto es el resultado final, como ven, peluca, catera, rubia, sí, amarilla, de los chinos, podrían comprarse una mascota sin puñina para encontrar una peluca en los chinos, con puñina es difícil, sin puñina, perdón, con puñina es súper fácil. Bueno, entonces este es el resultado, como ven, el maquillaje en sí es normal, solo resaltando los cachetes, aquí quise resaltar esto, que es el que ya tiene en los hoyuelos, cuando sonríe, yo las tengo aquí, ella las tiene más acá, pero bueno, eso ya depende de la afición o mía, de cada quien, y además, como dijo Corina, que se anda muriendo, de la alergia, pues es una muñeca. Hice el tatuaje, en realidad el tatuaje dice Chucky, pero de momento no se escribía al revés, cuando aprende a escribir al revés, para que ustedes puedan leer Chucky, no, que yo haga así y lo lea, ¿sabes? Bueno, pues, este, tengo que trabajar en eso, pero como ven es bastante sencillo, lo hice con aquacolor, pero lo pueden hacer con labiales, con lo que tengan en la mano, así que esto es el maquillaje bastante dark, y ¿cómo se llama? gótico, pero así, lo malo son las cejas, y parece que van a volver de moda, y me rehusa este tipo de cejas, ¿quién? cejas naturales, forever and ever. Ahora bien, ah, por aquí se me ve todavía mi pelo, no creo que es este lado en realidad, pero bueno, lo tapamos así, y listo, pero bueno, sabes, o sea, que es una peluca, entonces, no hay necesidad, las pelucas que no se ve que es una peluca son más caras, y ya, también puedes echar spray amarillo. Tengo un mechón de este lado rojo, pero porque se me manchó con el rojo, por ahí, se lo ve. Y bueno, eso es todo, si te gustó este tipo de videos y quieres que recree personajes de películas a lo largo del año, recuerda darle me gusta para ya saber que te gustó este video, compartirlo con tus amigos, suscribirte si todavía no lo has hecho, y nos vemos en el próximo video. Mua, bye, y lo pueden también, si quieren más videos de estos, dejarlo en mis redes sociales, que es Cade el Pan. Pero antes de irme, les voy a dejar mi cara flotando por aquí, por si no se han suscrito todavía, el último video que subí al canal aquí, y Karina de la Edición escogerá uno que irá por acá. Bye, mua. Bye, mua. Bye, mua. Bye, mua. Bye, mua.